Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, visitó Providencia, isla que presenta graves demoras en su reconstrucción. Allí indicó que busca establecer verdaderos acuerdos del gobierno para avanzar más rápido en la entrega de viviendas. Mes a mes irán entregando 50 casas nuevas paulatinamente. Además, el Contralor solicitó información de las personas afectadas que están viviendo en Carpas. Máximo el día 30 de este mes entregarán todo el censo de las personas afectadas para que se les pueda entregar un subsidio de arrendamiento. La Contraloría General de la República indicó que continuará realizando el seguimiento a los recursos para la reconstrucción del archipiélago, que ascienden a más de 340 mil millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.